Momentos de felicidad es lo que se vivió en Echandía, Ecuador llegó a obtener el empate ante Holanda, luego de que este equipo se adelantara en el primer tiempo, Ecuador nunca perdió la fe y tomó fuerzas, sacando todo su potencial futbolístico, ya en el segundo tiempo la tricolor logró empatar 1 a 1, fiesta que se sintió a flor de piel en Echandía, después de que Enmer Valencia anotara el gol, este gran logro se observó en dos pantallas gigantes y así poder traer el Mundial de Qatar a nuestra casa, en Echandía se vivió con júbilo la pasión futbolera del Mundial Qatar 2022, apoyando hoy más que nunca a nuestra selección ecuatoriana, en Echandía, Ronald Aguilar, Econoticias TV. ¡Gracias!